son una nueva temporada el año pasado tuviste quizás poco oportunidad con con tampa no pero qué hay de expectativas para la temporada 2002 estará ahí estará ahí todos los días detrás del plato yo creo que este año tengo unas metas bien altas y dios quiera me mantenga saludable para cumplirla durante el trancurso de la temporada hablábamos con yo un lado antes entrevistarte y él hablaba de tu defensiva robinson que es muy importante que usted pudiera tener acá pero sabemos que la ofensiva es muy importante en grandes ligas que ha trabajado robinson chirinos para él en lo mismo mantenerlo simple yo creo que el año pasado tuvo un año como decirlo regular en triple a porque fue un año más que todo mentalmente pensando muchas cosas de mecánica y vine este año tratarlo de mantenerlo simple cargar temprano y buscar esa consistencia que la conseguí en los últimos años de mi carrera y hacerlo durante todo este año ser consistente día tras día y demostrarle a ellos que estoy listo para ayudarlo a ganar juego físicamente robinson cómo estás no terminaste con magallanes en venezuela pero háblame en este momento con cómo se siente robinson bien excelente gracias a dios estamos bien la mano me respondió yo creo que mejor de lo que yo pensaba cero molestia el brazo que tenía una tendinitis también fue lo que me impidió jugar con magallanes allá en el round robin también está al 100% y estamos bien estamos bien ya ya dando lo mejor y compitiendo qué tanto después ayudar un receptor como molina robinson ha hablado mucho supongo que tienen mucha comunicación y sabe que yo siempre digo y cada vez que tengo la oportunidad digo que dios sabe por qué pasan las cosas el año pasado el medio me dijo algunas cosas cuando con los tiros a segunda eso que estaba con toronto me lo conseguí en el gimnasio en el tropicana y me dijo unas cosas imagínate yo estaba bien contento cuando cuando vi que lo habíamos filmado y durante lo que va entrenamiento hablando con él todos los días un receptor que que está ahí porque es tremendo que echa de defensa y bueno dios dios quiera pueda estar con él durante el año y aprender muchas cosas que me ayuden en toda mi carrera por último como ha visto a álex lanzador de águilas del sur ya en en venezuela y están muy pendientes lo que pasa el lector este año con la raya y muy bien hoy le toca lanzar la última vez que lanzó lanzó un ine perfecto poncho a dos bateadores uno le dio un fly y está bien físicamente está bien yo creo que que lo de darle es algo similar a lo mío tratar de ser consistente el lanzando strike poniéndose encima a los bateadores y bueno como todos saben venezuela tiene un excelente brazo y lo que está de más es decir que un buen pinche dios quiera que se gane la oportunidad igual que yo desde estar aquí arriba